buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí hoy otra vez bien como todos los días que me da ya todo el huerto regaló los calabacines qué bonitos va ya se los ve empieza a tirar un poquillo para adelante no es que echan como una nueva página está echando nueva y tenemos también los pimientos ya está todo regado tenemos los estos pimientos gordos hay tomate esos son de matar y hoy he comprado ya más pimiento que hay que ir a ponerlo de matar y también hay que poner los otros gordos gracias a la cerecilla que va quedando lo veis veis todas las que hay o hay pocas todavía tenía que haber cargado más porque toda esta flor si os dais cuenta esta flor no ha granado no ha cuajado esta habana no veis se ve ahí con la cerecina pero esta habana no no ha tirado por delante y esta le pasa todo igual no veis todo esto si hubiera coja como tiene que cojarla la cereza hubiera habido buena polinización puesto estaría llena todas estas que sigue que estoy yo quitando que no tienen cereza pues esta chiquilina no vale nunca se caen todas estas chiquilina se caen todas quedan nada más estas gorditas son las que le quedan al árbol aquí están los otros tomates nada más que se han regalado más que si no está cogiendo una fuerza espectacular esta púa y la chiquilina también y hoy vamos a poner los premios que he comprado mirad las sandías ya las tiene preparada el cámara que el cámara menudo elaborado hace buena aquí ya las tiene preparadas mirad como las ha puesto veis ahora vamos a dar una vueltecilla a ver si ya han recibido alguna de las otras vamos el huerto está ya todo regado todos los tomates todo regado ahora pinchamos ya los pimientos luego cuando las faltas caigan se pueden poner esos esos gordos no aquí lo que están haciendo una de hierba terrible aquí no más que sandías sandías no nace no se ve ninguna no se veis que parece una hierbuca si ya no se ve y aquí está escarabado aquí la perra no se veis no se veis pero mirad el agua que limpita está aquí eh de que no anda duna porque cuando cuando es de día y calienta bien el sol las ollas se meten aquí hasta para llegar para allá y para acá y lo deja todo embarrado en todo marrón ahora vamos para allá vamos ahí a poner los pimientos que hoy he comprado unos poquillos de de los cornicabras esos que son así larguentes que son gordos son buenísimos y de los veratos que el pimiento verato por lo visto es delgadillo pero es muy largo que también vamos a poner unos pocos he comprado no se si 25 de los cornicabras y 50 de los veratos aquí hay unas pocas de pimenteras ya eh vamos a ver, estos son cornicabras, veis que me ha echado aquí el muchachillo un papel con el nombre, cornicabra, no se ve que he comprado, toma, papel, guárdalo, he comprado puñadillo verás que bien se pone hoy, como está el terreno mojado, veas con hasta aquella pumba, pincha y pone estos son cornicabras, yo creo que si, si no os dejamos una separación, bueno si da igual, si luego el pimiento se ve aquí habrá quedado un rieguecillo, no se falta, no se, está muy fresca, está muy fresco el terreno se le puede regar un poco, casi este poquillo por lo menos, vamos y vamos a poner la otra vera, le metemos el agua y ya está a mi me viene buena planta hoy, si es por el tema de que no quede hueco por lo de la raíz, que no es bueno que quede vamos a hacer un poquillipas, por eso te voy a decir que lo habías hecho muy chico en este aspecto mejor, pero luego para enterrar la planta es peor, está más dura la tierra que miras a ver, que ya casi lo tenemos, ya 90 son los que faltan ya nada yo creo que algún pimentino dejaremos de comer, no pues yo no sé que me pasa a mí hoy a ver esto que es esto es una pimentera mira a ver esto que es no, eso no es una pimentera esto no es una pimentera, que no no, por la que es la punta del surco ah, ponemos ahí en la punta, a ver que es no sé yo que será eso no sé esta es una de las que me ha dado, porque éramos chiquines y nadie cesta, te la doy es que no se ve nada de cimienta es igual, no, este es igual, no es igual que estos, sí se dan pimenteras pudo de ser, a ver yo creo que sí que pueden ser no tienen como otra pinta, son como de otra clase ahora ponemos ahí una ya veremos a ver lo que es, de esta forma es a quien si lo conoce, es que no parecen pimenteras no hay el otro anda para los del boche está muy tío, eso es muy bonito, no sabemos que será él el otro día puso aquí entre los pimientos una una tomatera también, que se ve que venía para ahí entremedia y no se dio cuenta ¿qué? tú, esta la has pinchado tú eso lo he puesto yo ahí ¿y cómo va a ser eso posible? pues vendría entremedia de las pimientos pues vendría entremedia de algunas, entremedia de las plantas pues yo, según he ido cogiendo pum pum yo es que yo aquí yo no mire, yo mire aquí aquí está todo el lío ya, pero que eso sí, eso ha sido en un vídeo tiene que estar el vídeo cuando la pones sí tú verás estarías hablando entretenido para acá, para allá no te da cuenta es que lo ha visto yo esta mañana, digo, si esto es como una tomatera ahí se deja y ya está ahí se deja y quede el tomate ahí y ya está yo creo que de pimiento ya estamos bien, ¿no? sí, yo creo que sí, ya de pimiento es bastante a este había que meterle un riego, ¿eh? ahora ahora le metemos la goma, cuando acabes de eso sí, la rompo pues aquí, yo creo que esta planta es igual que aquella pues van a ser pimientos yo creo que pasa que ellos eran más chicos al ser más chicos tienen la hoja como más redonda, ¿no? puede ser, porque esto es como... sean pimientos, ¿no? esto es igual, ¿no? sean pimientos jajaja 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 algo será si no son pimientos, algo tiene que ser lo pongo más y lo tiramos para el jajaja jajaja oh, ya se verá a ver lo que es, ¿no? que es negro, sí, que son pimientos son pimientos son pimientos si no fuera por estos ratos de risa que sería de la humanidad, ¿eh? a mí que me gusta ser alegre y estar lo más contento posible a este esa gina por nada se alborotan por nada a mí me da igual que vivir lo mejor posible estar alegre estar positivo y todo el rollo ese eso de que se anubulan la cabeza rápidamente y no vosotros daros cuenta que la vida pasa rápidamente y hay que disfrutarla al máximo si no buenas ganas y no sabemos si habrá otra después pero yo de momento disfrutaré de esta todo lo que pueda no voy a salir otra después pues se disfrutará otra vez después pero ahora de momento está después ya se irá viendo no se os agobiéis y pensé siempre en positivo no veis yo aquí proponiendo pimientos estoy yo no sé si tirarán para adelante y aquí no estoy poniendo positivamente bien luego que no te irán por lo tira que le vamos a hacer bueno pues lo digo el minabra está cualquier cosa si puede pasar cualquier cosa dame la bolsa de esa que ahora vamos a poner viene un jabalí y ve todo esto fresco una familia de jabalíes 40 o 50 salían aquí a Jaufá en busca de lombrices con el terreno está húmedo pueden venir aquí a revolcarse y todo y lo descuartizan todo rápidamente el trabajo de un día entero de una persona jabalíes en una hora una familia de jabalíes en una hora lo arrasan nos quedan todos trillados peor que se hubiera habido una guerra o algo peor muchísimo peor los jabalíes tiran con todo ahora vamos a poner de los veratos que estos son estos son de los que hemos dicho que que son largueruchos y delgados los pimientos veis aquí tenemos otro papelino que pone veratos hay buena plantilla yo no se los que habrá no se si 20 o 25 ha visto que da un poquillo de separación no mucha pero hay algo veratos un día a ver si me vaga un rato y me acerco un rato de estos que me vague y voy al museo del pimentón de la vera y os grabo para allí un poco para que veáis como va el tema de lo del pimentón ya digo que estamos en tierra en zona de pimentón de la vera auténtico un día si me va lo grabo y lo veis no se ve el pimentón ahí sale como se se hace el tema de las labores como se hacía antiguamente todo tiene buenas rayas si 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 tiene buenas rayas sale allí también sale allí una historia también de cómo se inventó el pimentón de la vera si no el pimentón de la vera si no el pimentón allí como como surgió por primera vez dice que porque yo ya había visto la historia pero dice que había una mujer que se puso a usar unos pimientos y se enrió más de la cuenta y se le carbonizaron un poco por lo visto algo de eso va al tema se le carbonizaron y ya después de carbonizarsele pues la mujer dice pues vamos a coger y lo metemos en el bicho ese de machacar ¿cómo se llama? el mortero el mortero de machacar el ajo pues lo metí allí y salía pum pum con el mortero pum 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 hasta que salió el pimentón el polvillo del pimentón y una cosa así fue el tema de cómo salió el tema del pimentón a ver si voy y lo veis voy un día y lo veis fíjate pues yo no sabía esa historia no la sabía pues ya te he contado yo esta tarde hombre yo sé que aquí en otros lados no lo hacen igual el pimentón de aquí de la vera es tradicional porque se seca con lumbre con lumbre y con leña de cina y de roble claro entonces al coger el aroma ese pues ahí está el tío bueno tiene denominación de origen es como la cereza de aquí del valle claro eso sí ya de hace muchos años la verdad es que Extremadura tiene muy buen clima para todos se crea esto pimentón, tabaco, cerezas, pimiento, cebolla, todo berenjena, pone un narajo, se crea un narajo pone un ciruelo, se crea un ciruelo, todo la vera y el valle de Jerte tiene muy buen terreno muy buen clima muy buen clima en Extremadura, hombre y las vegas de Jaraí son espectaculares tiene una tierra la vega de Jaraí no, la vega del río Tieta la vega del río Tieta la tierra terrible, buenísima y luego muy importante los riegos la vega del río Tieta tiene muy buen riego que se riega con el pantano del Rosarito menudos pantanos hay por ahí pantano del Rosarito y así que está la planta no, eso va a haber bien para llegar hasta la punta lo suficiente y otro que pongamos aquí y queda ahí está la goma y ahora ya cogemos y le hincamos ahí la goma que vaya regando ahora echa grifo que está al lado ya va porque ahora ya suelta ahí la goma más atrás ahí ya le abrimos un poquillo el grifo y ya va regando hoy ya sola de aquí a un rato ya vemos y le echamos un vistazo se ha gustado los pimientos que hemos puesto os va a gustar más cuando los cojamos así grandes porque los cornecabras sabemos que se hacen así grandes los hemos cogido el año pasado unos pimientos espectaculares no son muy gordos son más o menos así así y así de largo unos pimientos terribles hay unas berenjenas allí que he comprado también berenjenas de las negras teníamos de la de la rayada de esa morada rayada y ahora hemos comprado las negras esta tarde bueno gente espero que os haya gustado este surco de pimientos que hemos preparado aquí y nada que hoy ya me despido después de ver cómo se ponen los pimientos que faltaban hasta mañana así que que tengáis muy buenas tardes que descanséis que tengáis dulces sueños y adiós adiós y Ya, 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 ya.